¿Esto es real? O sea, fijaos en esto. Aquí se les ha ido el precio. O sea, ¿se ve? ¿Se ve? Te presento el nuevo y exclusivo vehículo híbrido de helicóptero y avión de cinco plazas con doble torreta y capaz de aterrizar en el agua. 700 euros. ¿Estáis viendo esto? Ahí se les ha ido algún cero o dos, ¿no? 700 euros te están cobrando por un... por un vehículo de VGTA. ¿Esto es real? Tiene que hacerse un misclick. Esto tiene que ser como el que le metieron 500... el que le metieron 500 minutos en la cárcel el otro día. Este tiene que ser algún misclick o algo. ¿Es real? Esto es en agrio. Sin toxicidad, ¿eh? Al servidor. Simplemente estamos opinando de los precios que han puesto a las donaciones, ¿vale? Porque además esto es donación. Esto es donación. Esto es caridad. Por eso me compro un puto bike y... Sí, realmente sí. O sea, con 700 euros te compras una puta moto o un patinete eléctrico que flipas con 700 para... Le preguntas aquí y lo compro. Pues seguramente. Seguramente, hostia, tienen cosas, ¿eh? Pase de batalla tiene y todo. Punto de venta. Dios mío. Claro, y dicen que la... Barco 500 euros. Espérate, que me pasan más cosas. Esto. A ver, que el barco está guapísimo. Barco militar con doble torreta. 500 euros. Pero es único. O lo puede comprar todo el que quiera. Se vende uno y ya está. Y es exclusivo para ti, por lo menos. En todo el servidor. O lo puedes comprar todas las veces que quieras. 500 euros el barco. ¿Es eso? ¿Lo vi a alguien? No sé dónde. O sea, pero es una burrada, ¿no? Pasó. Qué barbaridad. Ahí está. Bueno, ahí tenéis la opción. O sea, me parece exagerado. Me parece exagerado. Pero es que si lo ponen, es que hay gente que lo compra. Y lo paga. Hay gente muy enganchada a todo, ¿eh? Gente muy enganchada. Madre mía. Y yo que tuve un año ahí con un servidor sin ningún tipo de donaciones. Solo con las suscripciones de Twitch. Y me cago en la puta. Yo he perdido muchísimo dinero, ¿eh? Yo he perdido muchísimo dinero con el rol. ¿Viste el rol de cuando la poli entra, eh? ¿En dónde? ¿Pol? ¿En dónde? La última magia que se vendió costó 4.500 euros. Dios santo. Dios santo. Qué barbaridad. Los hay que atracan IC, otros te atracan IRL. Hostia. Pero que tienes que atracar varias tiendas, ¿eh? Para conseguir dinero para pagar esto. Hoy en día serían millonarios, ya te digo. Dios mío. ¿Al barrio de Desgoes y esto por la gana? Ah, sí, sí, sí. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Vale. Vamos a seguir comentando cosas. A seguir comentando roles. Esto me parece una salvajada, la verdad. Personalmente, ¿eh? Personalmente. Luego, si te sobra el dinero y estás de gusto en un server, pues obviamente vas a pagar lo que te salga de los cojones. Pero me parece una salvajada. Me parece brutal. Vale. A ver. ¿Qué os pongo ahora? ¿Qué os pongo ahora? Tengo varias cosas. ¿Deno Pixel? Un donador del server donó 2.000 euros y yo tipo. Pero, ¿por qué sí? ¿Dono 2.000 euros porque sí? Porque, hostia. Oye, Crypto Bros. Os voy a poner mis monederos de criptomonedas abajo. Aquí en Twitch y en YouTube. Y si a alguno le sobra pasta, pues, coño. Que a mí no me sobra demasiado. No vivo mal. Pero, coño. Si algún cripto bro quiere donarme ahí unos Litecoins o algo, me sirve, ¿eh? Me sirve. Me imagino que lo que se paga comprando, eso va para el server, ¿no? Sí, seguro. Axia, seguro. No, no. No, no, no. A ver. O sea, yo también entiendo que si hay gente dedicada 24 horas a un servidor, es obvio que es un trabajo y que te tiene que remunerar, ¿no? O sea, yo veo lícito que la gente gane dinero con un servidor. Obviamente. Obviamente. Y siempre y cuando, ¿no? No te hagan la típica de, toma, 200 euros por esta, por una mafia y a los dos días te hago cekar y la pierdes. Esas cosillas están feas. Esas cosillas están feas, ¿no? Y siempre y cuando se mantenga un nivel de equidad y de igualdad en cuanto al rol con el resto de jugadores, a pesar de tus donaciones y que no tengas más derechos que el resto por las donaciones, porque si no estás, eso es algo bastante feo y que desagrada al resto de players, pero bueno, eso es simplemente opinión mía, pues yo lo veo lícito, ¿eh? Yo lo veo totalmente lícito que cobres 500, 700 y 7 mil euros por un coche, por una pet o por lo que sea. Ahí ya a cada cual. Si consigues captar público que es capaz de pagar eso, ole tú como empresario del marketing. Que te dé un 10% por la puli del Discord. De hecho, mucha gente que se ha gastado miles de euros los han baneado, hombre, eso es igualdad, eso es igualdad. A ver, tengo varios temas, ¿qué preferís? Decidme por el chat.